y con amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos en esta ocasión a rome que ya iba por sus baterías hoy por la mañana y yo creí que iba a saludar a lupillo ayer por la noche estuvieron ahí platicando en la fogata estuvieron todos conviviendo parecía que estaban todos en armonía pero ya vimos que no ya vimos que sólo fue anoche y punto puesto que hoy por la mañana todo volvió a la normalidad rome sigue siendo rival de lupillo lupillo sigue sigue teniendo este de rival a rome entonces al final sigue la guerra sigue la controversia ahí podemos ver a rome cómo es que va a ser su cambio de baterías hoy por la mañana vemos cómo sale y vean saluda a quien estaba en el gimnasio que creo que era paulo y pues ahí este saluda a este paulo que es el que estaba ahí en la caminadora y pues bueno ahí la jefa les da la indicación de que en unos momentos más iniciarán con la compra semanal y pues evidentemente le da los buenos días a los famosos por otro lado aquí vemos cómo ya se va acercando y les digo ahí estaba lupillo y no se dijeron buenos días ni lupillo a rome ni rome a lupillo ahí está lupillo ribera este haciéndose café y pues lo que les digo ninguno se dijo buenos días ahí está lupillo y rome detrás y bueno esto fue lo que estuvo pasando y pues tomó su pila se fue al baño y lupillo se quedó ahí haciendo su café y tampoco le dirigió la palabra entonces sigue esta rivalidad ahí vemos cómo ya lo está vaciando y bueno ahí estaría con su cafecito más tranquilo y si vean paulo es el que estaba en el gimnasio fue el que saludó este rome hace unos momentos pero bueno déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto crees que de aquí a que termine la temporada ellos se lleguen a reconciliar o ya definitivamente no ya es este una guerra de nunca acabar y pues bueno ahí está rome tendiendo su cama imagínense quién 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 diría que rome estaría durmiendo en la bronca esta era la cama de bebé chita pues imagínense imagínense maripil y maripil y que era tu peda archinemiga de bebé chita y terminó durmiendo en su cama como dan vuelta las cosas aquí en la casa de los famosos de un día a otro pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios al respecto